El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días, un gusto saludarlos. Seis de la mañana, 40 segundos. Hoy es viernes 28 de junio. Es viernes de partido de la Selección Colombia. Es viernes, víspera de Puente Festivo. Es viernes de primatones, viernes de prima. Y es viernes para evaluar el debate de los presidenciales de anoche en Estados Unidos. Le fue muy mal al presidente Joe Biden, el gran derrotado anoche con Donald Trump. Que no se sabe cuál es la verdad peor. Si Donald Trump amenazando, fanfarroneando. Si Donald Trump advirtiendo que podría desconocer los resultados de las elecciones. O este presidente Joe Biden, de 81 años, perdido, dubitativo, con lagunas, divagando en buena parte del debate. Esta mañana sectores demócratas, los del presidente Biden, comienzan a hablar de la posibilidad de un cambio de candidato. De ese tamaño es la derrota. Un debate lleno de agresiones personales, con muchos cuestionamientos por la edad de ambos. Trump tampoco es joven, tiene 78 años, sí más vigoroso que Biden. Biden diciéndole a Trump que es un peligro para la democracia. Trump respondiéndole a Biden que es el peor presidente de la historia. Uno diciéndole al otro que es un bobo. El otro diciéndole, respondiéndole que es un tonto. Fue un debate en el que Biden terminó la verdad muy enredado. No solo por su voz ronca, muy afectado, es cierto, por una gripa. Una voz muy bajita por momentos perdido, hablando de migración y economía. Y el presidente Biden se convierte hoy en el gran tema de discusión en Estados Unidos. Dubitativo, digo, perdido, divagando. Aprovechó esas lagunas fue Donald Trump, que se dedicó, por supuesto, a lo suyo. Que son las exageraciones y las amenazas. Esta mañana, el Post de Washington o el Times de Nueva York, coinciden en que el ganador fue Trump. Pero todos lamentan que haya sido un debate lleno de ataques personales, ni una idea de propuestas económicas, o sobre el tema migratorio, o de la política internacional. Menos de drogas, ni siquiera de la guerra en Ucrania, o de la guerra en el Medio Oriente. Ni de la crisis climática, ni la lucha antidrogas, ni Colombia, ni absolutamente nada. El pánico activado esta mañana en el Partido Demócrata, a quienes no convenció tampoco el presidente Joe Biden. Ya les vamos a hablar, bienvenidos, tenemos historias en Colombia. Les hablaré también esta mañana del terremoto, durísimo, a la una de la mañana, hoy en Perú. Con muchos daños materiales, ninguna víctima fatal en el sector de Arequipa. En Colombia, el país se libró de pagar más de un billón, 1.2 billones de pesos. Finalmente, la Agencia de Defensa Jurídica ganó la demanda contra inversionistas norteamericanos, que eran supuestamente los dueños de Meritage, un proyecto de lujo muy famoso allí en Medellín, detrás del cual estaba la mafia. El gobierno colombiano extinguió el dominio, porque encontró que había plata de la oficina y de reconocidos narcotraficantes allí, en ese sector, en Las Palmas, entre Medellín y Río Negro. Los inversionistas demandaron después a Colombia, porque la fiscalía extinguió el lote del proyecto, por estar relacionado con temas de mafia y narcotráfico. Al final, termina en un gran pleito internacional, con un inversionista que pedía a Colombia 260 millones de dólares, y allí está la plata, más intereses de la que se salvó pagar Colombia. Ahora, lo que no se responde todavía, es qué va a pasar con quienes pagaron hasta 500 o 800 millones de pesos con un proyecto o un apartamento allí en Meritage. Esta mañana siguen las alarmas por el riesgo del gas. Anuncia el gobierno colombiano, el presidente de Ecopetrol, que desde el año entrante comenzaremos a importar gas de Venezuela, que será una novedad. Tendrán que reconstruir antes el gasoducto, que no está en condiciones. Ecopetrol busca gas, está evaluando cómo recibir, almacenar y regasificar gas natural, licuado a 10 empresas extranjeras, para resolver la crisis, que es el tema de fondo, de abastecimiento en Colombia. Podría aumentar hasta cinco veces el precio y la factura de los colombianos. Les hablaré, porque todos dependemos en mayor o menor medida del tema de gas. En medio de este panorama, el ministro de Minas, Andrés Camacho, comienza a ambientar otra reforma del gobierno. Anuncia que el próximo mes de julio estará lista la reforma para servicios públicos. Modelo Petro, aunque todavía no anticipa detalles. Y hablando de economía, la calificadora de riesgo Moody, que cambió de estable a negativa la expectativa de calificación crediticia para Colombia, lo que abre la puerta a una eventual rebaja en la nota en la calificación de la economía a mediano plazo para Colombia. Y en Bogotá, esta mañana, las autoridades celebran la captura de Salomón Fernández, alias Salomón, el jefe del tren de Aragua en Colombia, muy delincuente, muy influyente para extorsión de los comerciantes en Bogotá, en siete localidades, pero también en Soacha. Está acusado de múltiples crímenes, falta solamente el niño guerrero del mismo tren de Aragua, de venezolanos y colombianos que operan en Colombia. Fue capturado en Agua Azul, en el departamento de Casanare. Bienvenidos, hoy es viernes, a las cinco de la tarde tenemos partido de la Selección Colombia frente a la Selección de Costa Rica. Puedo decir, Ricardo, somos los favoritos, deberíamos ganar para pasar a la siguiente etapa en la Copa América, ¿no? Hola, Néstor, feliz mañana para todos. Sobre el papel, sí, pero hay que contrastar realidades. Mire lo que pasó entre Panamá y Estados Unidos en las últimas horas. Panamá le ganó anoche a Estados Unidos. Exactamente, le ganó y se metió en la fiesta, por lo menos para pelear un cupo a los cuartos. Aquí los pequeños detalles van a marcar la diferencia. Y Costa Rica demostró frente a Brasil, ¿cuáles son sus principales armas? Saber defenderse. A ver si Colombia entiende, en este juego, en este ajedrez, saber atacar, saber descifrar y encontrar una victoria que, ojo, si Colombia gana hoy, estaremos ya en los cuartos de final de la Copa América. ¿La misma alineación? Es factible que tenga un retoque. El lateral izquierdo deje de ser Mojica y quizás pueda ser Deiber Machado. Se ha movido entre la estructura y los días de trabajo en Phoenix esa posibilidad y entendiendo que Lucumí definitivamente no está ni para jugar hoy dentro de Costa Rica, ni para jugar la próxima semana, martes, ante Brasil. Hoy es viernes de Selección Colombia. Sin duda alguna. Es día de camiseta de Selección Colombia. Por supuesto. No es verdad. No lo veo con la camiseta de Selección Colombia. La llevo en el corazón. Bueno, bienvenidos. Aquí están las noticias. En segundos, información de los 17 capturados, otros militares que cayeron en las últimas horas por el intento de golpe de Estado, de golpe militar en Bolivia. Fallido, fracasado. Sigue siendo allí motivo de una gran controversia. En segundos, información sobre el debate Biden-Trump anoche. Y en segundos, información sobre el temblor, el terremoto de esta madrugada en el Perú. Las seis de la mañana, siete minutos. Bienvenidos. Hoy es el Día del Servidor Público, que los hay muy eficientes, profesionales en Colombia, desde hace 20 años, cuando la Comisión Nacional del Servicio creó la carrera profesional para servidores públicos. También es el Día del Orgullo LBGTIQ+. Cada vez más letras. Bienvenidos. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. No le fue bien al presidente Joe Biden en el debate. Con voz ronca, incoherente a veces y a ratos, parecía perdido y quedaba en silencio. Por ejemplo, en este momento. Al final terminó diciendo que si vencemos a Medicare e inmediatamente Trump se apoyó de esa frase para decir que en efecto Biden estaba destruyendo la seguridad social, como este otro momento en el que hablaba sobre la crisis fronteriza. Allí hablaba Biden sobre su iniciativa para tener más oficiales en la frontera, mientras que Trump respondía, realmente no sé qué fue lo que dijo al final de esa oración. Creo que ni siquiera él sabe qué fue lo que dijo. El comentarista estadounidense Scott Jennings, conocido por sus contribuciones en medios como CNN, USA Today o Los Ángeles Times, expresó su preocupación por la candidatura del presidente Joe Biden. Hizo un llamado a rezar por el presidente de los Estados Unidos. Se prendieron aún más las alarmas por el abastecimiento de gas a partir del próximo año. El gobierno reconoció que para el 2025 Colombia tendrá un déficit del 8% en el suministro para todo el país y que por eso insistirá en la idea de importar gas de Venezuela. El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Las conversaciones que hemos tenido es que estarían en capacidad de entregar en el primer año, o sea, el año entrante, entre 35 y 50 millones de pies cúbicos día. En una ventana de tiempo de un año, año y medio más, estarían en capacidad de entregar unos 150 millones de pies cúbicos día. ¿Cuánto gas vamos a traer? ¿De dónde lo vamos a traer? ¿Y a qué precio? Para el presidente de Banti, Rodolfo Anaya, hay una sola respuesta viable, Venezuela. Es la única opción físicamente posible para poder compensar el déficit de producción de gas nacional y así darle tiempo a que el offshore termine este año las exploraciones en curso. Mauricio Palma, subdirector de hidrocarburos de la UME. Para solucionar las necesidades de corto plazo, en primer lugar necesitamos un punto de importación en Cartagena, reconociendo que ya existe una infraestructura existente. El Gobierno Nacional seguirá en su búsqueda de una reforma a los servicios públicos y anunció que consultará con empresas y usuarios antes de erradicar el proyecto en la próxima legislatura del Congreso. El ministro de Minas y Energías, Andrés Camacho. Nuestra ley de servicios públicos ya pasa a los 30 años y hace 30 años no estábamos en una discusión de transición energética como la que estamos hoy. La necesidad de incluir la prestación de servicio a través de energías renovables, la necesidad de modernizar algunos mecanismos. Esta reforma ha sido un punto de enfrentamiento entre las empresas y el sector. El presidente de Andesco, Camilo Sánchez. El sector de servicios públicos es el ejemplo que no se puede cambiar. Ya estamos sufriendo el ejemplo de la salud que funcionaba y se nos está poniendo en cuidados intensivos. Colombia ganó millonaria demanda y se salvó de pagar un billón de pesos por pleito con inversionistas del proyecto Meritage, iniciativa inmobiliaria que tuvo una enorme polémica porque los terrenos donde se empezó a construir a las afueras de Medellín habían pertenecido a narcotraficantes y paramilitares. John Camargo, director de la agencia jurídica. Es la primera vez que un Estado logra que se acoja la excepción de seguridad esencial para rechazar los reclamos de un inversionista. Argentina no lo hizo con el tema del corralito. Estados Unidos nunca lo ha logrado. Y que Colombia lo logre realmente es un verdadero triunfo. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, también celebró la decisión. Es la primera vez que el centro internacional de arbitraje llamado CIADI protege a un Estado en su derecho soberano, su potestad soberana de luchar contra el lavado de activos. Moody's es la única de las tres grandes calificadoras que todavía tiene a Colombia dentro de lo que se considera grado de inversión. Sin embargo, le dio su campanazo de alerta al país cambiando la perspectiva de estable a negativa. Eso abre la puerta a que en el futuro pues también nos quiten el grado de inversión. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. En materia macroeconómica señala que hay transparencia en el manejo de ingresos y gastos y de ahí que se haya producido el recorte de 20 millones en el presupuesto dada la dificultad de ingresos. La superintendencia de vigilancia ordenó la suspensión de las tareas de patrullaje que la alcaldía de Cincelejo había habilitado a través de frentes de seguridad conformados por privados que incluso portaban armas. Dice la entidad que estas son actividades exclusivamente reservadas a la fuerza pública en ejercicio de su misión constitucional. Fue capturado alias Salomón, cabecilla del Tren de Aragua en Colombia y responsable de múltiples crímenes y extorsiones en Bogotá y Soacha. Fue capturado en Aguazul Casanare. El director de la Policía Nacional, el general William Salamanca. Era una prioridad también de las policías de las Américas a través de Ameripol. Nosotros tocamos este tema, los directores de Policía América Latina, de una ofensiva para capturar a los cabecillas del Tren de Aragua. Se nos había escapado este delincuente. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Alias Salomón, era además el hombre de confianza de los cabecillas alias Niño Guerrero y alias Giovanni y se dedicaba a cometer actos de violencia y de intimidación en el sur de Bogotá. Las comunidades de firmantes de paz que se encuentran en Miravalle, Caquetá, denunciaron amenazas por parte de las disidencias de las FARC del bloque Jorge Suárez, una estructura que actualmente se encuentra en un proceso de paz y un cese al fuego bilateral con el gobierno. Según explicaron los excombatientes, algunos de ellos los están acusando falsamente de apoyar a la segunda marquetalia. Calarcá acusó a los firmantes de ser supuestos colaboradores, donde dejó clara su posición frente a la desmovilización. Y todas las veces decimos que tengamos las puertas abiertas y que tengamos los espacios para expresar nuestro pensamiento, nuestro proyecto, vamos a estar ahí. Desmovilización no, sería muy vergonzoso. En el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía reposa una denuncia contra el actual alcalde de Sabana de Torres en Santander. Hablamos de Darío Buchénico, con un amplio expediente de pruebas que darían cuenta de presuntas irregularidades en la campaña electoral, donde salió victorioso el pasado 29 de octubre de 2023. En ese documento se ven cómo vehículos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, en varias oportunidades, llevaron material para la reconstrucción de la mansión de Darío Buchénico en plena campaña electoral. El gobierno de Bolivia detuvo a 17 personas, entre militares activos y en retiro, y varios civiles por su presunta vinculación con el fallido golpe de Estado en contra del presidente Luis Arce. El presidente Luis Arce relató cómo encaró al general Zúñiga. Yo le exigí que respetara ese mando y que replegara a todas las tropas militares que estaban en Plaza Murillo. Él se negó. Esta madrugada se presentó un sismo de 7 grados de magnitud en el sur de Perú. El reporte preliminar de daños que ha reportado hasta el momento a las autoridades es afectación a viviendas, vías de comunicación y servicios de energía eléctrica. Por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación de Perú levantó la alerta de tsunami. Escuchamos a Iker Uy, periodista de Panamericana Televisión. Muchas personas que vivimos cerca de la región de Arequipa se han despertado tras un fuerte movimiento telúrico, el cual ya ha sido confirmado a través del Instituto Geofísico del Perú. Es un sismo de magnitud de 7 grados. Hoy Irán celebra elecciones para elegir a un presidente que sustituirá al fallecido Ibrahim Raisi, muerto en un accidente aéreo hace poco más de un mes. Quien salga electo tendrá directo impacto sobre la guerra de Hezbollah y Hamas en contra de Israel. En tanto, en este último país, miles de ultra religiosos protestan masivamente contra la ley que los obliga a entrar en el ejército. La Selección Colombia habló previo a su segundo partido en la Copa América, donde se medirá ante Costa Rica. El director técnico cafetero Néstor Lorenzo confirmó la lesión del defensa John Hanner Lucumí, dando a entender que el zaguero central no estará para mañana, pero probablemente para lo que resta del torneo. Bueno, Lucumí está en proceso de recuperación, tiene una pequeña lesión, pero no es muy grave. Hoy la Tricolor jugará a las 5 de la tarde buscando el triunfo para asegurar su clasificación a los cuartos de final. Estás escuchando Blu Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Blu Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blu Radio. Blu Radio, le ponemos cara a la radio. Blu Radio, la alternativa. En Blu, la Conmebol Copa América, USA 2024, suena diferente. Medio oficial de la Conmebol Copa América, USA 2024, con tanto amarillo azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de foco. ¡Qué intensidad en ataque Colombia, Castela! ¡Apulenta, vamos, en medio! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blu! Hola, ¿cómo están? Yo soy Juanita Kremer de Boombox y los invito a que no se pierdan nuestro podcast, El Futbolista Presidente. Es una audionovela escrita por Dago García. Dos episodios de 10 minutos les va a encantar. Combinados temas que nos encantan a los colombianos. Fútbol y política. No se lo vaya a perder. Recuerde en Spotify y Boombox.com. Llega el podcast. El futbolista presidente, Dago García. Entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcast. Un punto por escuchar. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blu Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando Rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blu Radio. Blu, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día por... Esta es Blu, más que radio. Seis de la mañana, dieciocho minutos. Para quienes no vieron, Felipe, para quienes no sufrieron anoche el debate entre Biden y Trump. Fue un debate lleno de temas personales. Muy poquito de propuestas. De agresiones entre ellos dos, muy marcado por las lagunas mentales del presidente Joe Biden. La verdad, un poquito angustiosas. El gran debate hoy en Estados Unidos no es quién lo ganó. Claramente fue mejor el expresidente Donald Trump por ese tema personal de Biden. El tema es si Biden puede tener un reemplazo. Lo discute esta mañana el partido demócrata. Pues al parecer van a tener que hacerlo en la convención demócrata porque la verdad el debate muy angustioso o angustiante, como usted lo quiera decir. Un presidente perdido, con vacíos, con ausencias, y el expresidente Trump, pues es un criminal convicto, ¿no? Sí, Felipe, patético el debate porque por un lado usted veía a Biden con cierto nivel, creo que se dice padre Linero, de incapacidad cognitiva. Se perdía, dudaba, estaba divagando. Y por el otro lado, el presidente, el expresidente Trump, que es por supuesto lleno de arrogancias, convertido, pues ya por un fallo judicial efectivamente en un criminal. Está graduado, está condenado así. Y entonces, Felipe, usted termina preguntándose, ¿qué es peor en este momento para el mundo? No, eso sí le quiero decir que los estadounidenses quedaron en una situación muy complicada. Muy, o sea, muy ensanduchados entre estos dos candidatos, ¿no? Felipe, ¿y pueden cambiar el candidato demócrata? Podrían, podrían, podrían cambiarlo, que no ha pasado nunca, porque Biden está aspirando a la reelección. Sería un golpe del Partido Demócrata al presidente Joe Biden. Van a escuchar ustedes las voces de este Biden perdido. Y por supuesto, la arrogancia en la otra esquina del presidente, expresidente Donald Trump, que no se atrevió a decir que reconocería el resultado de las elecciones. Fue lo mismo, un poquito más de lo mismo, de hace cuatro años. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. El debate era una oportunidad para disipar dudas, pero también se corría el riesgo de profundizar miedos. Y a juzgar por los titulares y por la información que está trascendiendo desde el interior del Partido Demócrata, que habla de preocupación y cuestionamientos a Joe Biden como candidato, la conclusión es que al actual mandatario no solo le fue mal en el debate, sino que momentos como este, cuando hablaba sobre economía, profundizaron miedos. Allí Biden se confundió con el COVID y finalmente dijo, Si vencemos Medicare, frase en la que inmediatamente Trump se apoyó para decir que, en efecto, Biden estaba destruyendo la seguridad social. Pero no fue el único momento. Al responder esta pregunta sobre migración, se le vio a Biden perdido. Trump aprovechó el tropiezo. Hablaba Biden sobre su iniciativa para tener más oficiales en la frontera, mientras que Trump respondía, Realmente no sé qué fue lo que dijo al final de esa oración. Creo que ni siquiera él sabe lo que dijo. Además de esos tropiezos, Biden en todo momento tuvo la voz ronca y el tono bajo. Aparentemente estaba enfermo. Hubo algunos ataques a Trump. Como se esperaba, le sacó en cara sus líos judiciales. El único criminal convicto aquí es el tipo que estoy viendo, le decía Biden a Trump, quien se defendió apuntando al hijo de Biden, Hunter Biden, también condenado. Su hijo es un criminal convicto en un nivel muy alto. Un tema espinoso fue el de la edad, por el que ambos candidatos fueron increpados. Biden, con 81 años. Fui la segunda persona más joven jamás elegida para el Senado de Estados Unidos y ahora soy el mayor. Este tipo es tres años más joven que yo, pero mucho menos competente. Creo que basta con mirar los resultados. Miren lo que he hecho, aseguró Biden. A Trump también le preguntaron por sus 78 años. Él respondió de manera jocosa. Hice dos exámenes, pruebas cognitivas y superé ambas, como saben, porque lo hicimos público. Biden no tomó ningún examen, me gustaría verlo tomar uno, solo uno, realmente fácil. No podría pasar ni las cinco primeras preguntas, decía Trump. A quien le tuvieron que preguntar tres veces, aceptaría los resultados de las elecciones presidenciales. Al final dijo que solo si eran justas y libres. Pero Trump logró imponer su discurso. Eso sí, con datos cuestionables en materia de inmigración, irregular, economía y demás. Pero por encima de eso, el desempeño de Biden, el comandante en jefe, con sus momentos de silencio, su tono bajo y poca claridad, desviaron la atención de los cuestionamientos sobre Trump. Néstor. Juan Camilo, gracias en Washington. Ese tema de solo aceptaré los resultados de las elecciones, lo hemos vivido también en Colombia. Felipe, hágase la pregunta, ¿por quién votaría usted si fuera norteamericano? Si por este Biden perdido, o si por el delincuente convicto, el señor Donald Trump. Una situación realmente, un dilema político terrible. Yo no sé si, tal vez Juan Camilo nos puede aclarar, si en Estados Unidos existe el voto en blanco. Porque es que ahí no hay de dónde escoger realmente qué encrucijada tan berraca en la que están estos rincos. Felipe, la anoto, una encrucijada, la berraca, 6 de la mañana, 25 minutos, en Colombia. Amanecemos con el anuncio del gobierno de que a partir del año entrante, ante la crisis de gas que tenemos en Colombia, porque no lo exploramos lo suficiente, porque tenemos pero no lo encontramos, vamos a comenzar a importar gas desde Venezuela. Será hasta el 5%, comienzan a reparar el gasoducto, el viejo gasoducto, que tiene más de 220 kilómetros. Ricardo, quiere decir, se hace realidad el sueño del presidente Petro de traer gas, de hacer negocios con PDVSA y con el gobierno del presidente Maduro. Néstor, buenos días. Ha sido una idea que ha tenido el presidente Petro, es cierto, desde el comienzo de su mandato, el presidente de Copetrol, Ricardo Roa, dice que eso no es responsabilidad del actual gobierno, que la escasez de gas viene de tiempo atrás, que la idea es recuperar la autonomía, la soberanía energética con el gas, y le tengo un dato. Reparar el gasoducto, eso en teoría tendría que pagarlo PDVSA, cuesta 45 millones de dólares, que tendrán que ser invertidos en el próximo año para poder cumplir con la meta que planteó ayer en Andesco. Ahora, estamos haciendo cuentas de que vamos a traer gas desde Venezuela, pero en Venezuela, si hay elecciones libres dentro de un mes, de hoy en un mes, podría ganar la oposición y podría cambiar todo este mapa político. 6.26 minutos, Marcela Peña. Néstor, buenos días. Todos los caminos hoy conducen al mismo punto. A Colombia ya no le alcanza el gas natural y vamos a tener que importarlo de forma permanente desde el próximo año. Será la primera vez que tendremos que hacerlo para atender la demanda básica de hogares e industrias que no tienen nada que ver con la producción de electricidad. Y la pregunta relevante hoy no es si vamos o no vamos a tener que traer gas, sino más bien cuánto gas vamos a traer, de dónde lo vamos a traer y a qué precio. Para el presidente de Banti, Rodolfo Anaya, hay una sola respuesta viable. Venezuela. Es la única opción físicamente posible para poder compensar el déficit de producción de gas nacional y así darle tiempo a que el offshore termine este año las exploraciones en curso y podamos nuevamente tener contratos en buenas condiciones por 10 años más de aquí en adelante. Y es que el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, se comprometió públicamente a traer ese gas desde el próximo año. Está hablando inicialmente de entre 30 y 50 gigabete de uso por día, o lo que es lo mismo, más o menos entre el 3 y el 5% del gas que necesita Colombia todos los años. Para poder habilitar el flujo de gas desde allá, hemos hecho también un presupuesto estimado de lo que valdría la estación de tratamiento de gas que hay que implementar para que el gas desde allá entre en condiciones rutas al país y de modo que en el cronograma que hay establecido estaremos esperando entre año y año y medio estando habilitada la licencia de la OFAC porque si no hay licencia no hay transacción. La cantidad que vamos a traer el próximo año desde Venezuela puede parecer pequeña, sin embargo, Ecopetrol ha dicho que puede aumentar incluso 5 veces en los próximos años. La petrolera está realmente confiada en que el gobierno de los Estados Unidos le va a dar su bendición a este negocio y le va a otorgar la famosa licencia OFAC porque de otro modo vamos a estar en aprietos. Pero la situación de gas en Colombia es tan crítica que Venezuela por sí sola es insuficiente para tapar el hueco. El cálculo de Ecopetrol es que una fracción del gas que se necesita el próximo año va a tener que entrar por otro punto de importación del país, por Cartagena. Mauricio Palma, subdirector de Hidrocarburos de la UME. Necesidades identificadas sobre infraestructura existente y es que para solucionar las necesidades de corto plazo en primer lugar necesitamos un punto de importación en Cartagena reconociendo que ya existe una infraestructura existente. Y ese punto de Cartagena tiene nombre propio, SPEC, la planta de regasificación del Grupo Aval a través de su filial Promigas. La ampliación de esta planta es parte de todos los planes que está haciendo hoy el gobierno para que el país no tenga faltantes de gas. Los planes incluyen también reactivar la construcción de una nueva planta de importación por el Pacífico, pero ya no la pagarían solamente los Vallecaucanos, sino todo el país. Bueno, ¿y qué pasó con el gas nacional? Pues vea, Ecopetrol va a tratar de conectar algunos campos menores más rápido a la red para acelerar las cosas, pero el presidente de la compañía, Ricardo Roa, ha reconocido que en el mejor de los casos vamos a tener que esperar hasta 2029 para poder contar con el gas de los descubrimientos del Mar Caribe, es decir, con el offshore. La prueba de fuego ocurre en este mismo instante. A esta hora, los taladros están haciendo su trabajo en el Pozo Uchuba 2, a 76 kilómetros de Santa Marta, en Altamar. De su éxito depende, en buena medida, lo que le espera a este país en materia de gas. Marcela Piña, Blue Radio. Víctor Grosso, es periodista, está en Mañanas Blue. Seis de la mañana, 30 minutos, nuevo coletazo para Colombia por el apretón fiscal debido a que los ingresos que se imaginaba el gobierno han estado por debajo de sus metas y han sido insuficientes para soportar sus gastos. La firma calificadora Moody's mantuvo la calificación crediticia de Colombia dentro del grado de inversión, que es una buena calificación, la verdad, pero rebajó la perspectiva sobre esa calificación desde estable hasta negativa. Y aquí hay un llamado de alerta. Es como cuando en el colegio vamos pasando el año, pero raspando, porque nos están o nos estamos tirando varias materias. Recuerde que entre peor sea nuestra calificación crediticia, más costosos nos salen los créditos para el país, las empresas y para todos nosotros como ciudadanos. Esta decisión la toma porque las condiciones de la economía no son las mejores, se han afectado los ingresos por impuestos y las cuentas fiscales se descuadraron. Bajando la perspectiva, Moody's dice pilas. Si se siguen deteriorando las finanzas colombianas, les podemos, ahí sí, bajar la calificación como ya hicieron otras firmas como Fitch y Standard & Poor's, que hace meses nos quitaron el grado de inversión. A Moody's le preocupa el ruido político, pero destaca el sistema de pesos y contrapesos entre el gobierno, el Congreso y la rama judicial, un equilibrio de poderes que ha moderado muchas iniciativas de política pública. Por eso el ministro Ricardo Bonilla reaccionó casi que de inmediato, mostrando, entre otras, la hoja de ruta del gobierno para seguirle pagando a Ecopetrol la billonaria deuda por el déficit de los combustibles, para seguir actuando con responsabilidad fiscal. Pero hablando de Ecopetrol y de hojas de ruta, ustedes lo escuchaban, la compañía mostró la suya para garantizar el abastecimiento de gas para Colombia y la autosuficiencia energética que hemos venido gozando se nos acabó. El presidente de la empresa, Ricardo Roa, reconoció que el otro año habrá un faltante del 8% del gas que nos consumimos y por eso el de Venezuela cada vez se vuelve más relevante, casi que necesario. Para llenar ese faltante siguen trabajando con PDVSA para poner en marcha el gasoducto Antonio Ricaurte que podría estar funcionando en 10 o 14 meses. Pero ese gas venezolano inicialmente sería insuficiente ante el tamaño del déficit y por eso Ecopetrol también trabaja en otras alternativas. Además del jalón de orejas de Moody's, hoy el sector energético amanece con varias preguntas. ¿Cómo fue que llegamos a una situación en la que tengamos que depender del gas venezolano? ¿Cuáles son los riesgos energéticos de depender de una dictadura? ¿Y por qué no se firman nuevos contratos si se está necesitando más gas? Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. Seis de la mañana, 33 minutos. La historia del proyecto inmobiliario Meritage es una trama de mafia, secuestro y hasta amenaza de muerte que termina ahora con un fallo internacional salvando a Colombia de pagar una indemnización de más de un billón de pesos. Meritage es un proyecto de apartamentos que desde 2010 prometía ser el más lujoso, ambicioso y costoso en Medellín. En realidad era un complejo hotelero, comercial y de apartamentos ubicado en la avenida Las Palmas, jurisdicción del municipio de Envigado, entre Medellín y Río Negro, por la vieja vía al aeropuerto, la que todos usaban antes de la construcción del túnel de Oriente. La crisis para Meritage comenzó en 2016, cuando la Fiscalía empezó el proceso de extinción de dominio del lote en el que se estaba construyendo la obra, que es un lote avaluado entonces en 50 mil millones de pesos por ser un lote en disputa entre Iván López Vanegas, un hombre extraditado a Estados Unidos por narcotráfico y absuelto en 2007, y Héctor Restrepo Santa María, para la policía alias Perra Loca, socio de la oficina de Envigado. López Vanegas denunció ante la Fiscalía que en el año 2004 Perra Loca secuestró a su hijo a través de órdenes de alias Morro, Mandy y Pichi, todos ellos de la oficina de Envigado. Secuestraron a su muchacho, un joven de 24 años, que era el dueño del lote, y a cambio de liberarlo lo obligaron a firmar un documento en blanco que terminó siendo el traspaso del lote que luego se convirtió en el sitio escogido para construir Meritage. Es la historia del lote que pasa finalmente a extinción de dominio y es el inversionista internacional del proyecto de hoteles Ángel Samuel Seda el que demanda a Colombia pidiendo la indemnización de un billón de pesos el que pierde en las últimas horas en el Tribunal Internacional. Gana Colombia, pero queda una pregunta. ¿Qué pasa con los que se ilusionaron en tener un apartamento en Meritage? Colombianos y extranjeros que invirtieron 300, 500 o 700 millones de pesos por los que nadie responde. Ante la justicia hay acreditadas al menos 37 víctimas de esta novela que se llama Meritage. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 35 minutos. El desalojo forzoso de más de 80 exguerrilleros de las FARC y sus familias del espacio territorial de Miravalle en San Vicente del Caguán, Caquetá por amenazas de las disidencias de alias Calarcá es uno de los episodios más graves que comprometen la política de paz total del presidente Gustavo Petro. El trasfondo de esta crisis humanitaria es la confrontación armada entre dos grupos residuales de las antiguas FARC y que hoy, en teoría, están en mesas de diálogo con el gobierno nacional. Por un lado, las disidencias que se separaron de alias Iván Mordisco quienes amenazaron a los exguerrilleros que han cumplido el acuerdo de paz del 2016 acusándolos de ser colaboradores de la segunda Marquetalia cuyo máximo cabecilla es alias Iván Márquez que esta semana inició negociaciones de paz en Caracas. Incluso, los exguerrilleros que se convirtieron en ejemplo de reincorporación a la sociedad con un exitoso club de rafting que se practicaba en el río Pato tuvieron que irse y abandonar su emprendimiento luego de haber quedado, y esto lo leo entre comillas en una absurda disputa entre las guerrillas del Estado Mayor Central y la segunda Marquetalia hasta el punto del ahogo sofocando las posibilidades de continuar nuestras operaciones turísticas y deportivas. Ante esta crisis, las voces de reclamo al gobierno no se hicieron esperar El máximo jefe del Partido Comunes, Rodrigo Londoño le dijo al presidente Gustavo Petro que debe garantizar la vida e integridad de esta comunidad de paz y le advirtió que la historia juzgará si su política de paz total cultivó o socavó el sueño de una paz completa El expresidente Juan Manuel Santos, arquitecto del Acuerdo del Teatro Colón lamentó lo que está sucediendo en Miravalle y advirtió que el gobierno tiene la obligación de implementar las garantías de seguridad establecidas en el Acuerdo de Paz recuperar el control del territorio y proteger la vida de los firmantes Hasta ahora, el único pronunciamiento del gobierno sobre el desplazamiento de Miravalle lo ha hecho el ministro de Defensa, Iván Velásquez quien a través de sus redes sociales reconoció que este es un hecho de suma gravedad advirtió que todas las disidencias tienen que comprometerse a respetar a los firmantes de paz e hizo un llamado al gobierno al que pertenece señalando que el gobierno está obligado a cumplir y hacer cumplir esos acuerdos aunque no dijo cuáles serán las medidas en ese sentido De manera sorpresiva hasta el momento no hay pronunciamiento por parte del presidente Gustavo Petro ni de su comisionado de paz Oti Patiño frente a la crisis humanitaria de Miravalle ni tampoco se sabe si han tomado alguna determinación para revertir lo que está ocurriendo Este doloroso episodio muestra el despelote de la paz total del presidente Gustavo Petro sumado a la falta de control, a la falta de método, de las negociaciones con grupos armados que se burlan permanentemente del Ejecutivo y principalmente de todos los colombianos y lo que es más grave, sin que eso tenga consecuencias María Camila Orozco es periodista, está en Mañanas Blue Ya son las 6.38 minutos de la mañana Después de las contradicciones de Carlos Ramón González sobre las capacidades de la DNI de los equipos para hacer inteligencia y contrainteligencia vinieron las aclaraciones en forma de comunicado de prensa ratificando con gran escala lo que ha dicho el propio presidente Gustavo Petro que no han interceptado o no han chuzado a magistrados de las altas cortes La DNI reveló a partes de una inspección o verificación 03 que es la forma de llamar las pesquisas internas que hicieron desde febrero de 2024 donde dicen revisaron lineamientos y políticas institucionales para la adquisición y uso y métodos y medios tecnológicos tecnologías por la DNI que adquirieron para inspeccionar los locales de inteligencia ubicados en Punsa y en Bogotá y que determinaron las capacidades humanas y tecnológicas con las que cuentan hoy sin evidencia de que haya equipos para interceptar dispositivos de comunicaciones tradicionales o encriptados y dicen allí que verificaron los archivos y que no encontraron información relacionada con magistrados de la Corte Suprema de Justicia aunque hoy el revuelo es por un magistrado de la Corte Constitucional que prendió todas las alarmas que tiene entre otras cosas preocupados a la Corte Suprema a la JEP y a la Corte Constitucional en el reporte ellos mismos certifican que no hicieron actividades de inteligencia y contrainteligencia en un edificio ubicado en la calle 92 con 11 en Bogotá y analizaron el segundo semestre del 2023 por búsquedas en internet increíblemente y descartaron perfilamientos a altos dignatarios de la justicia e increíblemente anuncian que van a verificar si tuvieron algo que ver en la supuesta adquisición de Colombia en un malware de espionaje llamado Pegasus una potente herramienta de espionaje que les habría costado 13 millones de dólares en el 2020 y aunque no cierre la puerta a lo que le prometieron al presidente de la Corte Suprema de Justicia lo que debería cambiar es el método debería ser una auditoría independiente no hecha por la propia DNI que despeje dudas o que confirme si hay o no chuzadas a magistrados en Colombia pero que en todo caso devuelva la confianza y quede más claridad sobre la inteligencia y con qué equipos hace la DNI y la inteligencia una unidad una oficina una entidad que tiene más de 6.900 millones de pesos en presupuesto estás escuchando Blue Radio escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blue Radio Co y disfruta y participa de la programación de Blue Radio Blue Radio le ponemos cara a la radio Blue Radio la alternativa en Blue la Conmebol Copa América USA 20-24 suena diferente hay nómina de Colombia medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 20-24 con tanto amarillo azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia ya vamos al terreno de foco qué intensidad en ataque Colombia Castela Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blue Hola ¿Cómo están? Yo soy Juanita Kremer de Boombox y los invito a que no se pierdan nuestro podcast El Futbolista Presidente es una audionovela escrita por Dago García dos episodios de 10 minutos les va a encantar combinados temas que nos encantan a los colombianos fútbol y política no se lo vaya a perder recuerde en Spotify y Boombox.com Llega el podcast el futbolista presidente Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com Boombox Podcast un punto por escuchar una noticia urgente señoras y señores tendencia a nivel global bienvenida mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros restando Rosario y yo tengo noticia del momento urgente en Blue Radio Blue más que radio llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos queda día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua no es un chiste debemos cuidar el agua unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia todos podemos ser protagonistas de esta gran historia cuidar el agua la corriente que nos une una campaña de Caracol Televisión Blue Radio y la calle punto com seis de la mañana cuarenta y tres minutos acaba de aparecer Felipe video del accidente de esta mañana al sur yendo hacia Cibaté va la señora en la motocicleta y llegan por detrás un grupo de motociclistas que hacen piques la atropellan la arrollan y salen huyendo en segundos la historia desde Cibaté con el ojo de la noche es un video muy impresionante ya está en la página en blueradio.com padre Linero buenos días buen día Néstor yo feliz contento es viernes viernes y usted sabe que esta semana trae dos domingos pero como no puedo decir lo que tú sabes entonces pero estoy quieto estoy con los zapaticos blancos que mi mamá me compró lo que usted no puede decir es que es fin de semana doble yema si señor es una semana que trae dos domingos un huevo con dos yemas el tema de hoy padre calmado una pregunta seria además que hoy está la selección colombia hoy es selección colombia y es quincena y es prima y es puente no mejor dicho chicho hay cien mil razones para sonreír claro Néstor una pregunta usted hace ejercicio yo hago ejercicio porque usted sabe que la OMS acaba de decir que el 33% de la población tiene una vida sedentaria no hace ejercicio y está propensa a todas las enfermedades que ahí se generan es decir de cada tres personas hay una que no hace yo hago ejercicio usted no hace ejercicio tres veces por semana no, usted no hace ejercicio me da pena lo voy a hacer quedar mal ¿por qué? Felipe el padre Linero durante dos minutos de cuñas sale a caminar por los pasillos de Blue y entonces camina él me ha visto él me ha visto camina 10 metros va y viene como si estuviera corriendo y le digo yo todos los días padre ¿qué hace? y me dice mi ejercicio diario va a la pared va a la pared y vuelve y después tiene la osadía de decir en público sí yo hago ejercicio aquí tengo testigos es un deportista consumado pero hay detalles de lo que regularmente lleva en la mano ¿qué lleva en la mano? una empanada sí aquí le dañan va con una empanada después se toma un vaso de leche eso sí es verdad y después no, eso también y después dice ya hice mi ejercicio matutino oiga pero sabes que estoy impresionado porque es mucha gente es casi casi dos mil millones de personas en el mundo sedentarios sedentarios y bueno y saca la OMS la cantidad de de situaciones a las que son proclives creo que son muchos más los sedentarios de lo que los confiesan es posible porque no pues como usted usted es un buen ejemplo que usted dice que hace ejercicio pregúntele a la gente si yo no salgo a hacer mi caminata 5 kilómetros diarios además ahí está la prensa lo reconoce no es cierto lo que quiero decir padre es que hay mucha gente sedentaria que se declara deportista es verdad entonces hay que filtrar un poquito el tema a propósito de deporte Ricardo la principal noticia sobre nuestra selección hoy día de partido contra Costa Rica un juego determinante Néstor de nuevo feliz mañana para todos mire que si Colombia consiguió hoy una victoria primero se instala en cuartos de final de la copa y estructura un camino pensando en lo que será ya una fase decisiva del campeonato si me lo permite hay sobre el papel la posibilidad de una formación titular Camilo Vargas que repite en el arco no hay discusión nuestro mejor arquero en estos momentos Daniel Muñoz marcador derecho el lateral Davinson y Jerry ante la lesión de Lucumí que definitivamente no está para este compromiso frente a los costarricenses y ahí vendría una primera variante lo de Mojica tiene un interrogante y David Machado el de Lens de Francia podría estar en la formación titular a mi me gusta más Machado ¿sabes? bueno vamos a ver si si en un momento determinado opta por por esa sustitución con Machado gana mucha más profundidad en Colombia por esa banda y quizás la vaya a necesitar ante un equipo que se va a encerrar como Costa Rica Richard Ríos Jefferson Lerma fijazos los recuperadores de Colombia los dos en un nivel superlativo es cierto James nuestro James Rodríguez John Arias el motorcito por derecha Lucho Díaz por izquierda y en el frente de ataque Rafael Santos Borre si pote equipo yo no sé yo soy creyente yo soy creyente y la de lado su amiga de lado sí que es creyente vestida de amarillo ¿y será que Borja juega? pues habrá que verlo Córdoba y Borja son cartas de recambio si ese bus que va a plantar al faro en el bloque defensivo le da buenos resultados van a llegar los tanques colombianos de los once Ricardo solamente habría un cambio si recuerda que Mina llega por la lesión de Lucumín que terminó jugando el partido si no lo incluyo a él exactamente si el tema de la lateral la posición lateral izquierdo vuelve a arrancar Ríos si claro vuelve a arrancar Santos Borré sin duda vuelve a arrancar James Rodríguez es el mejor siempre he dicho que es el mejor llevo tres años apoyándolo padre padre de una si más o menos como hace el depotista extremo 6.49 minutos en Mañanas Blue antes de los deportes un segundo para contarles del accidente brutal esta madrugada una mujer una joven que muere iba en su motocicleta de regreso a su casa en Cibaté arrollada ella por motos que iban haciendo piques esos famosos que ya se volvieron costumbre los jueves en la noche desde el sur de Bogotá Eduard Porras Néstor nuevamente buenos días para usted y para todos los oyentes de Blue Radio hablemos de lo ocurrido después de la medianoche en la vía que conduce de Cibaté al municipio de Soacha una mujer en moto estaba con una amiga estaba con su novio que iba en otra motocicleta cuando de pronto y ya cuando venían hacia la capital del país fueron embestidos por un grupo de moteros de los que realizan las populares salidas o rodadas como los llaman ellos los días jueves lo cierto es que en las imágenes de las cámaras de seguridad de un camión que pasaba en ese preciso instante se observa como ese grupo de moteros realiza algunas maniobras peligrosas golpean la moto de Karen Martínez ella pierde el control cae sobre la vía y otro motero por la parte de atrás le pasa su vehículo por la parte de arriba e infortunadamente Karen fallece los motociclistas implicados se caen también resultan lesionados paran sus motos pero al final verifican hablan entre ellos y se marchan hablamos con el papá de Karen y esto fue lo que le contó esta madrugada al ojo de la noche ella salió de trabajar 10 de la noche fueron a Cibaté con el novio y unos amigos iban dos motos y venían aquí por el carril lento cuando de pronto pasaron unas motos a toda velocidad una la hizo caer y las que iban atrás pasaron por encima de ella y me la mataron en las imágenes de las cámaras de ese camión se observa como estos sujetos hablan en reiteradas oportunidades luego de provocar el accidente al ver que no se encontraban las autoridades que estaban pasando esos camiones de carga que ingresan hacia la capital del país aprovecharon y uno a uno se fueron marchando ahora la policía los está buscando para que respondan por esta grave falta a la muerte de esta joven Karen de 20 años que salió de trabajar casi a las 10 y 30 de la noche se fue para Cibaté y después de las 12 y media ocurrió el grave accidente que al final cobró su vida Eduard Porras Blue Radio escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blue Radio Co y disfruta y participa de la programación de Blue Radio Blue Radio le ponemos cara a la radio Blue Radio la alternativa en Blue la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente hay nómina de Colombia medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024 con tanto amarillo azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia ya vamos al el padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue 6 de la mañana 52 minutos desde niño he practicado deporte primero baloncesto luego fútbol tenis y ahora de mayor hago rutinas de boxeo siempre he tratado de evitar una vida sedentaria manteniéndome activo me sienta bien el cansancio ocasionado por el ejercicio continuo e intenso disfruto exigirme físicamente y creo que eso me ayuda a mantenerme saludable sin embargo la Organización Mundial de la Salud ha publicado un informe alarmante que indica que un tercio un tercio de los adultos a nivel mundial más o menos 1800 millones de seres humanos no realizan la actividad física suficiente para mantener una buena salud estamos hablando del 31.3% eso es una de cada tres personas la inactividad física es una amenaza silenciosa para la salud mundial y lamentablemente no va en la dirección correcta eso comentó durante una conferencia de prensa el doctor Rudiger Krench quien es el director de promoción de salud en la Organización Mundial de la Salud ante este panorama que es desalentador la organización hace un llamado urgente a los gobiernos comunidades y personas para que tomen medidas inmediatas y aumenten la actividad física ¿qué deben hacer? proponen primero que el estado implemente políticas que promuevan la actividad física segundo y a esto más corresponde a nosotros crear entornos que faciliten la actividad hay que juntarse con personas que hagan ejercicio y que nos apoyen en eso la tercera generar un proceso de educación y sensibilidad para que los niños entren en esa dinámica de vida la OMS recalca que la actividad física no es un lujo sino una necesidad básica para que la salud y el bienestar para que pueda estar sano la persona o por lo menos sea menos proclive a la enfermedad insisto se proponen lo siguiente 150 minutos de actividad física moderada esto es caminar nadar andar en bicicleta a la semana 150 minutos o 75 minutos de la actividad intensa esto implica correr o deportes colectivos la vida sedentaria nos hace daño las victorias y derrotas la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue ya son las 6 de la mañana 55 minutos hablamos de deportes hablamos de Copa América nuestra selección en Phoenix que cerró trabajos en una jornada nocturna gambeteando las altas temperaturas en Arizona y bueno lo más bello de la noche la presencia de miles de aficionados colombianos esa marea amarilla que le regaló este banderazo a la selección nacional Colombia 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 debieron montar como en la primera presentación de Colombia en Houston un doble bloqueo a la seguridad porque eran cuadras enteras de aficionados coreando el Colombia Colombia y también los cánticos que acompañaron el arribo de la selección nacional y un detalle bien bonito de la selección Colombia se fueron bajando uno a uno del bus y esperaron todos a descender y en grupo saludaron a la distancia y algunos decidieron compartir firmando camisetas tomándose fotografías bueno recibiendo esa buena vibra de los aficionados en las afueras del lugar de concentración en Phoenix para la selección nacional ya cumplido el banderazo y el encuentro con los hinchas concentración total para un equipo que reiteramos jugaría hoy con Vargas en el arco Muñoz Davinson Mina como zaguero centrales Deber Machado como posible modificación frente a la presencia de Mojica lo sabremos sobre las cuatro de la tarde una hora antes del compromiso Ríos Lerma James Arias Lucho Díaz y Santos Borré en el frente de ataque Colombia viene de ganar 2-1 frente a Paraguay en su primera salida hoy el rival es Costa Rica se ponen también en juego los 24 partidos de invicto de la selección nacional la otra cara Costa Rica que viene de igualar 0 a 0 frente a Brasil ya el profe Alfaro acumula cuatro partidos sin perder al frente de la selección Tica que atendrá a Juan Pablo Vargas el defensa de millonarios como uno de los símbolos en su bloque defensivo y a un arquero ojo con este chico Sequeira tiene 25 años ataja en el Unión Ibiza juega en la tercera división del fútbol español y es el gran futuro porque indudablemente se convirtió en una pieza fundamental en el partido frente a los brasileños hoy el partido en el State Farm a las 5 en la tarde a las 4 de la tarde comenzará el servicio del equipo Blue y también la señal del gol Caracol en complemento en este grupo a las 8 de la noche Brasil enfrentará a Paraguay ¿cómo está la tabla? Colombia es líder con 3 puntos Brasil y Costa Rica suman 1 y Paraguay es última sin unidades un triunfo colombiano le asegura tiquete directo pasa a bordo anticipado a la fase de cuartos de final en la copa la gran novedad en las últimas horas la victoria de Panamá 2 a 1 frente a Estados Unidos Balogun adelantó a los norteamericanos pero Blackman y Fajardo concretaron la victoria panameña y Uruguay que propina la primera goleada de esta copa a Bolivia 5 por 0 Pelistri Núñez Araujo Valverde y Bentancur fueron los autores de los goles al técnico Bielsa no le gustó que lo califiquen ya de favorito dice que todavía falta mucho camino lo cierto es que Uruguay va bien es líder con 6 puntos ya avanzó ahora Estados Unidos y Panamá con 3 están en la pelea por la segunda plaza y un vistazo rápido a los equipos colombianos que andan de gira internacional Atlético Nacional ganó 3 a 1 frente a Sporting Cristal en Perú esto por la copa Ciudad de los Reyes y el América de Cali derrotó 2 a 1 a el Nacional en Ecuador con Felipe Gómez y Rodrigo Rivas como los hombres gol un América que espera por la llegada de Eder Álvarez Balanta exjugador del Chalque 0-4 en Alemania y que ahora se pone la roja del América en la nueva era del Polilla da Silva 6.58 los deportes a esta hora en Mañanas Blue escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Blue Radio Co y disfruta y participa de la programación de Blue Radio Blue Radio le ponemos cara a la radio Blue Radio la alternativa hola como están yo soy Juanita Kremer de Boombox y los invito a que no se pierdan nuestro podcast el futbolista presidente es una audionovela escrita por Dago García dos episodios de 10 minutos les va a encantar combinados temas que nos encantan a los colombianos fútbol y política no se lo vaya a perder recuerde en Spotify y Boombox.com llega el podcast el futbolista presidente Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com Boombox Podcast un punto por escuchar llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos queda día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua no es un chiste debemos cuidar el agua unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia todos podemos ser protagonistas de esta gran historia cuidar el agua la corriente que nos une una campaña de Caracol Televisión Blue Radio y la calle les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo bienvenidos aquí está el resumen lo preparamos en voz vamos con las noticias una agenda cargada de información sin pena se queda con la factura en Blue la Conmebol Copa América usa 20-24 suena diferente hay nómina de Colombia medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 20-24 con tanto amarillo azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia ya vamos al terreno qué intensidad en ataque Colombia a Castela apalazo por un terreno ¡oh!